de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, donde hoy de manera oficial se presentará al nuevo director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, el profesor Néstor Lorenzo. Antes de iniciar y de entrar en materia vamos a ver un video que hemos preparado. El profesor Lorenzo jugó la final de la Copa Mundial de la FIFA Italia 1990, además fue el asistente técnico de nuestra selección en las Copas Mundiales de la FIFA Brasil 2014 y Rusia 2018. Actualmente es el director técnico de Melgar de Perú, equipo líder de la liga de ese país y que acumula 13 victorias consecutivas en esa liga local y la Conmebol Copa Sudamericana. Para entrar de una vez en materias le doy paso al presidente de la Federación Colombiana del Fútbol, Ramón Yesurún, para que le dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los presentes, a todos los medios de prensa, a mis compañeros del Comité Ejecutivo de la Federación aquí presentes y obviamente al personaje del día de nuestro fútbol que es el profesor Néstor Lorenzo, quien hoy quiere hacer o queremos hacer su presentación oficial como nuevo director técnico de nuestra selección Colombia de mayores. El profesor Lorenzo es una persona muy conocida por todos ustedes, ha estado vinculado con el fútbol colombiano, duró vinculado con el fútbol colombiano durante siete años, ahora vuelve ya en calidad de entrenador de nuestra selección Colombia a partir del próximo mes cuando él termine sus compromisos contractuales en el Perú, ya vendrá a ser ser cargo de nuestra selección. La verdad el Comité Ejecutivo de la Federación y el fútbol en general está muy contento con el haber podido lograr con él el que se incule por estos próximos cuatro años, cuatro años que como todos en el fútbol son difíciles, son duros pero que indudablemente tenemos toda la energía ya después de lo que sucedió y que hemos tratado de asimilar, hemos volteado la página y es lo que queremos realmente entregar como mensaje en el día de hoy con el oficial nombramiento del profesor Néstor Lorenzo a cargo de nuestra selección Colombia de mayores. Así que profesor Lorenzo, muy bienvenido, usted siempre ha sido de la casa, por algún tiempo se nos fue y ya regresó y esperemos realmente que los éxitos suyos serán los éxitos de nuestro país, serán los éxitos nuestros como dirigentes y es a lo que todos les apuntamos. Reitero la más cordial y la más cariñosa de las bienvenidas a usted y a su nuevo cuerpo técnico y vamos a hacer nuevamente de Colombia ese país fuerte y poderoso que siempre hemos tenido en la última etapa del fútbol internacional. Así es que profesor Lorenzo, muy bienvenido a la Federación Colombiana de Fútbol, al fútbol colombiano y a nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos por estar, gracias al comité por el apoyo y por la confianza que me dan. Simplemente gracias al Club Melgar también que entendió la situación, me llama una selección a la que quiero mucho y de como un acuerdo hemos arreglado la terminación temprana del contrato que yo tenía. Así que, bueno, agradecido, con mucha ilusión y con mucha esperanza de poner a Colombia, como dijo Ramón, en lo más alto del fútbol mundial. Bien, ahora de manera oficial el presidente y el comité ejecutivo le van a hacer entrega de la camiseta al director técnico Néstor Lorenzo. Invitamos al comité para que nos acompañe. Muchísimas gracias, gracias a todos los miembros del comité. Gracias. Y de una vez vamos a dar inicio a la rueda de prensa. Vamos a ir dando el orden de los medios de comunicación. Por favor, traten de hacerlo lo más breve posible para que la mayor cantidad de medios alcancen a preguntar. Iniciamos con Caracol Televisión. Por aquí, profesor Lorenzo, bienvenido. No me levanto para no tocar las cámaras, discusa. Primero que todo le quiero dar la bienvenida, porque si gana Lorenzo gana Colombia y si gana Colombia ganamos todos. Pregunta, ¿cuántos y quiénes son los integrantes del cuerpo técnico y qué tipo de modelo táctico quiere implementar en Colombia, teniendo en cuenta las características de los modelos que usted conoce? Bueno, el cuerpo técnico son dos preparadores físicos, uno especialista en videoanálisis y medición de cargas, GPS y todo eso, que son Leandro Jorge, el principal, y Valentino Dresino. Bueno, mi asistente principal va a ser Amaranto Perea, Luis Amaranto Perea, y mi otro asistente, Fernando Alioco. Y el entrenador de arqueros, Alejandro Botamendi. Continuamos con Blue Radio y se alista WinSports. En cuanto al sistema, bueno, primero, los sistemas son flexibles, pero creo que partiendo de un 4-3-3 es una manera de ocupar bien todos los espacios de la cancha y a partir de ahí se puede variar o flexibilizar de acuerdo al plan del partido en sí. No sé si está respondida la pregunta, está bien. Ahora sí, continuamos con Blue Radio y se alista WinSports. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo va a ser su trabajo de aquí al 6 de julio, hasta que se desvincule del conjunto peruano? ¿Cómo va a estar usted relacionado con la selección Colombia? Y si, el presidente fue una pequeña, si ya están listos los saludos para el dedo del propio Lorenzo, al mando de la selección. ¿Querés contestar lo de los partidos? Bueno, allá en el campeonato peruano faltan 3 fechas, acá el presidente, el comité me habían pedido que si podía ser a partir de julio o de agosto, adelantamos un poco para preparar los partidos de septiembre, que creo que hace falta por lo menos 2 meses de trabajo en cuanto a recabar información y hacer las citaciones correspondientes y ver. El trabajo ya estamos trabajando en todo lo que es información de lo que hay, en todo lo que respecta a la logística, al seguimiento de jugadores, a la informática, a los datos, y en cuanto también a lo que estamos observando ya, todo lo concerniente a los jugadores que están en el espectro que ya tenemos y conocemos de la selección Colombia. En cuanto a los partidos amistosos, efectivamente estamos tratando de jugar en la fecha FIFA del mes de septiembre. Hay algunos contactos, algunas cosas diría yo que un poquito adelantadas, pero concreto, concreto, todavía no. Es entendible que hoy hay, con respecto al tema del campeonato mundial, hay mucha circulación de ofertas, de posibilidades, pero que al momento de finiquitar, o que no se han finiquitado, pero al momento de hacerlo, lo exteriorizaremos a la opinión pública. Pero la idea es, y es un pedido que nos ha hecho obvio además del profesor Lorenzo, es de que los dos partidos del mes de septiembre, la selección Colombia pueda empezar a competir. Continuamos con WinSports y se alista el tiempo. Profesor Lorenzo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Yesurul, bienvenido de vuelta a Colombia. Gracias. Estamos en vivo y en directo a través de WinMás Noticias y de WinMás Noticias, emisión central y por supuesto a través de todas las plataformas digitales. La pregunta es, ¿ha tenido usted la posibilidad de hablar con los referentes de la selección Colombia de fútbol acerca del proyecto, las expectativas que usted tiene con, no sé, James Rodríguez, David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado? ¿Cuenta usted con ellos para este nuevo ciclo de trabajo? ¿Puede ampliarnos un poco sobre el tema? Gracias. La verdad es que no quise conversar hasta no estar a cargo, efectivamente. Y sí, son jugadores que le han dado mucho a la selección y yo creo que tienen mucho por dar. Son jugadores que tienen la responsabilidad de liderar un proyecto a futuro y de asegurar que los jugadores jóvenes se consoliden en un ámbito favorable, no que los jóvenes vengan a salvar los problemas, sino que vengan y se adapten y que ese cambio sea totalmente natural. Así que por supuesto que voy a hablar con los que considere y los voy a tratar de enrolar en este nuevo proyecto que espero sea positivo en todo sentido. Continuamos con el diario El Tiempo y se alista RCN Radio. Profesor, buenos días. Ornando Asensio del Tiempo, bienvenido de nuevo a Colombia y muchos éxitos en su favor. Quisiera preguntarle cuál va a ser su relación con las selecciones menores de Colombia y con los técnicos de esas selecciones. ¿Y si tienen la idea de que la idea de juego suya se le transmita también a esos equipos de sub-17, sub-20, sub-17? Sí, la relación va a ser directa. Lo hemos hablado con el comité. Queremos generar una... Que ya existe, pero tener una línea de identidad del jugador colombiano que tiene que ver con el juego, con el comportamiento, con el jugador de selección. Que el jugador de la sub-15 ya aspire a ser jugador de la selección mayor, que venga con esa idea. Y que todo eso se lleve a cabo con una uniformidad hasta de planificaciones y de entrenamientos y metodologías. Todo eso vamos a estar muy cerca de los técnicos de las juveniles. De hecho, ya Luis Perea estuvo con el profe Cárdenas en el Amistoso Murcia. O sea que vamos a trabajar en conjunto para también potenciar y ayudar a buscar la excelencia en todo lo que sea fútbol juvenil, que es el futuro del fútbol colombiano. Continuamos con RCN Radio y se alista RCN Televisión. ¿Profe, cómo está? Sí, buenas tardes. Bienvenido otra vez a Colombia. Yo creo que yo quería preguntarle, en esa idea de confeccionar una nueva selección, usted ha dicho que no ha hablado con los grandes referentes, porque quería esperar un mal momento de ya firmar. ¿Usted tiene dentro de sus planes ese recambio generacional del que estamos hablando muchos en Colombia para empezar a llamar a nuevos jugadores que no hayan estado en proceso de selección Colombia y poder integrarlos y volver a llevar a Colombia a un día? Sí, creo que en el aspecto de jugadores convocables a la selección hay muchos. De pronto en las convocatorias, ustedes a veces el trasfondo, ustedes ven la convocatoria de 23 y el técnico capaz que estuvo siguiendo a 50. Y en los procesos de selección muchas veces depende del momento, de la actualidad del jugador. Entonces, eso es también tenido en cuenta en cada citación. Pero el recambio, yo lo que digo, cuando nosotros trabajamos hasta el 2018, se había hecho un recambio importante y esos muchachos encontraron un ambiente favorable donde su posición en el grupo, más que nada, no en el equipo ya, sino en el grupo de selección, fue consolidada con el tiempo y con la ayuda de los compañeros. El grupo tiene que ser muy unido y estar enfocado todo en el mismo proyecto. Así que eso se va dando con la convivencia y con los partidos y con las citaciones y con las charlas. Vamos ahora con RCN Televisión y se alista Caracol Radio. Profesor, muy buenas tardes, buenas tardes para todos. Profesor, dentro de ese cuerpo técnico está Luis Amaranto Perea, un hombre que ha significado mucho para la selección como referente. ¿Qué significa para usted tenerlo en ese grupo y qué tanto le puede aportar a esa selección para llevarla nuevamente en un día? Gracias. Sí, con Luis tuvimos comunicación constante. Es uno de los jugadores que dirigimos, que tuve comunicación constante. Me acuerdo cuando estaba en Leones, hablábamos muy seguido, intercambiábamos ideas, siempre le dije que me gustaría que trabaje en un equipo conmigo alguna vez y bueno, se dio esta oportunidad y creo que es un nombre que le puede dar mucho a la selección Colombia como tantos otros que están haciendo sus primeras armas como técnicos y que el día de mañana se verá. Pero lo de Lucho es algo que me pone muy contento, lo aceptó inmediatamente y bueno, está ya con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer lo mejor en esta nueva tarea. Vamos ahora con Caracol Radio y Cialista Diario AS. Profesor Lorenzo, doctor Ramón, muchas gracias. A ver, usted viene de trabajar con el grupo de Pekerman, ya no está con Pekerman. Al mismo tiempo, la selección viene de ser eliminada en un campeonato del mundo. Los recambios generacionales en selecciones no suele ser tan fácil, sobre todo cuando no son Brasil o Argentina, en otras selecciones cuesta más. De acuerdo a lo que usted ha podido conocer de nuestro material, de ese recambio, porque usted ya no va a tener los jugadores que tuvo en el 2018 y demás, por ahí dos o tres como máximo seguramente, ¿cómo aplicarlo a la nueva filosofía que usted va a presentar y cómo es su filosofía que va a presentar en la selección Colombia? Muchas gracias, profesor Lorenzo. Sí, muy buena pregunta. El recambio generacional fracasa o se frustra cuando no hay resultados de pronto. ¿Por qué? Porque falta la confianza. Creo que hay que generar confianza, hay que trabajar mucho, con humildad, y de esa manera los chicos se van a ir consolidando y van a llegar a una Copa América o a un Mundial con 15, 20 partidos en su haber. Creo que eso se hace primero formando un grupo muy fuerte. La comunión que tenga el grupo va a hacer que sea más fácil el recambio generacional. Pero creo que estamos en una etapa donde ya hay jugadores con vasta experiencia y jóvenes y eso va a favorecer el proceso. Mi filosofía es respetar la esencia del fútbol colombiano, el buen juego, tener una mentalidad ganadora, no sentirse menos que nadie y salir a ganar en cualquier lado y con un fútbol un poco más agresivo e intenso. Eso creo que tenemos que agregarle a la esencia del fútbol colombiano un poquito más de intensidad. Continuamos con Diario AS y se alista DirecTV Sports. Profe, buenas tardes, bienvenido. Miguel Prieto de Diario AS. ¿Qué ventajas ofrece haber trabajado varios años en el fútbol colombiano con la Selección Colombia, particularmente conocer la interna del fútbol local, también en comparación con otras selecciones que para el siguiente objetivo van a cambiar de proceso, van a cambiar de entrenador? Mucho. La experiencia, si uno aprende de la experiencia vivida, gana mucho tiempo. Creo que conocer el medio, conocer la esencia del jugador colombiano me ayuda demasiado en este nuevo proceso. Y sobre todo creer, creer que hay un muy buen material y que hay que amalgamarlo, juntarlo y enrolarlo, como dije antes, en un objetivo, en un proyecto común. Así que estoy con mucha fe, con mucha ilusión. Continuamos con DirecTV Sports y se alista ESPN. Néstor, buenas tardes. Hola. Carlos Villavilla, DirecTV Sports. Sabiendo que usted dirige al Belgar de Arequipa, Arequipa, que es una ciudad que está a 2.350 metros de altura, ¿se podría pensar en algún momento en un cambio de sede de Barranquilla, teniendo en cuenta el buen nivel que ha mostrado su equipo y que está peleando en ese momento del torneo peruano? Gracias. No, la verdad es que no hemos discutido el cambio de sede todavía. Yo me sentí muy cómodo en los 7 años con la sede de Barranquilla porque creo que ahí había una energía especial. Pero bueno, eso es para evaluar más adelante. En cuanto a la altura, de pronto no es que hace una diferencia muy grande en el tema de la altura en el momento de hoy. Creo que nosotros jugamos muy bien también con el equipo peruano, con Melgar, en Lima el año pasado, que el campeonato estaba descentralizado. No se ha evaluado todavía el cambio de sede. Barranquilla nos ha acogido siempre de la mejor manera y hemos tenido excelentes resultados en cuanto a mi experiencia. Así que no lo he evaluado todavía. Vamos ahora con ESPN y se alista RTBC. Profesor, muy buenos días. Nicolás Sierra, estamos en directo para Balón Dividido en ESPN. Mi pregunta tiene que ver con Beckerman. Usted trabajó 7 años con él o ha trabajado muchos años con él 7 años en Colombia y quiero preguntarle por el estilo. ¿Qué hay de José Beckerman en este estilo que quiere traer a Colombia y qué no? Sí, sin duda que José me ha enseñado mucho, he aprendido mucho de él. El estilo puede llegar a parecer el mismo. De pronto los tiempos cambian, el fútbol cambia, la metodología de trabajo cambia. Creo mucho en el trabajo en equipo, tengo un equipo de trabajo excelente y confío mucho en que armemos un equipo, ya te digo, con el estilo, con la esencia del fútbol colombiano y un poquito más agresivo en algunos momentos o más intenso. Creo que los detalles van a marcar la diferencia en todo lo que venga. Continuamos ahora con RTBC y se alista CMI. Profe, buenas tardes, bienvenido. Paula Fresneda, de RTBC Noticias. Profe, ¿va a haber alguna modificación en los cuerpos técnicos de las divisiones generales de las elecciones? Se lo pregunto, pensando que de pronto se quiere implantar una idea de juego en sub-15, en sub-20 para que cuando los muchachos lleguen a las mayores, pues se tenga ya esa filosofía que usted quiere implementar en las elecciones. Gracias. No, no, no está planificado eso de entrada, sobre todo porque, por ejemplo, al profesor Cárdenas no lo conozco personalmente y tengo buenas referencias. No es cuestión de cambiar, sino de sugerir y de ir implementando de pronto metodologías que generen hábitos buenos en los jugadores, ¿no? En todo sentido, dentro y fuera de la cancha, para que el jugador de selección sea el jugador distinto. Que se sientan así y que sepan que su objetivo es llegar a jugar un Mundial con mayores. Esa es la única forma de buscar la excelencia y de rendir, ¿no? Perfecto. Buenos días, buenas tardes ya. Cuando llegó la eliminatoria del 2014, si bien se construyó un juego colectivo, siempre se encontró que todo lo que se realizaba giraba alrededor de Falcao García. Hoy, ¿usted cree que la selección puede tener quizá un referente de ese tipo que si bien hay una construcción de juego, iría alrededor de esta selección? Gracias. Sí. No, bueno, no coincido. Falcao fue un jugador importantísimo para la eliminatoria, pero Falcao, desgraciadamente, no estuvo en el Mundial y se hizo un gran Mundial. Había muchos jugadores que tenían esa categoría, y dentro de ellos Perea, que fue parte del proceso, pero estuvo Mario Yepes, Magneli Torres, cantidad, bueno, Ospina. Hubo jugadores que tuvieron excelente actuación, que estaban en crecimiento todavía y que su pico de pronto fue el Mundial de Brasil. En cuanto al grupo de hoy, conozco a algunos, no conozco a todos, así que no te puedo decir fehacientemente si hay algún potencial líder a la altura de Falcao. Creo que no es fácil, no es fácil porque Falcao fue un jugador extraordinario, es un jugador extraordinario y será un jugador extraordinario. Vamos con Revista Semana y se alista Fútbol Red. Hola, profe. Bienvenido a Colombia. Gracias por este espacio de la reunión de la reunión. Profe Lorenzo, le quiero preguntar específicamente por James Rodríguez en su momento. ¿Le preocupa de cara a lo que se viene en septiembre un jugador de oportunidad que no parece hasta el momento tener un equipo definido? ¿Usted lo conoció muy bien? ¿Usted trabajó? Sí, la actualidad de James... ¿Qué piensa de la actualidad? Sí, la actualidad de James, o sea, me preocupa que recupere la actividad y que juegue, digamos. Pero no me preocupa por él en sí. James no va a dejar de ser menos jugador o menos de lo que yo pienso. Por faltar un mes o dos meses de las canchas. Él tiene una categoría impresionante y estará siempre en el ámbito de la selección mientras yo esté. Y sobre todo lo que tiene que preocuparnos es la inactividad. Se sabe que para venir a la selección hay que estar bien. Pero James tiene todo nuestro apoyo en ese sentido, de que se recupere bien y estará en los planes, sin ninguna duda. Continuamos con Fútbol Red y se alista Red Más Noticias. Por acá, buenas tardes, cofes. Jenny Gámez, Chupete. Quiero preguntarle ahora que usted hablaba de los liderazgos. ¿Es posible pensar que esta nueva generación, que ya usted ha dicho que hay grupos que todavía no conoce, se pueda orientar o se pueda construir un equipo a partir del jugador más importante que tenemos ahora, que es Luis Díaz? Luis Díaz está pasando un momento excepcional, es un excelente jugador. Pero ahí partimos de una base equivocada en el decir que un grupo se forma a partir de un jugador. El grupo son todos, cada uno en su función, cada uno con lo suyo, cada uno con su aporte. Y sin duda que hay jugadores referentes. Generalmente en los equipos campeones hay más de uno. Así que esperemos encontrarlos, esperemos potenciarlos y que asuman esa responsabilidad y lleven a Colombia a lo más alto. Continuamos con Red Más Noticias. Profesor Lorenzo, Diego Chiribí de Red Más Noticias, bienvenido otra vez a Colombia. Seguramente a la distancia, usted siempre quiso esta selección, le deseó lo mejor a la selección Colombia, estuvo pendiente. Y de los errores se aprende. ¿Qué errores cree que se pudo haber cometido en la era post-Pekerman para terminar en este momento por fuera de un mundial? Sí, no me parece ni ético ni justo porque no estuve ahí. Aprendés del error cuando estás ahí y sabés la situación, conocés las situaciones. De pronto el fútbol tiene muchas variables y de pronto no puedo criticar a los entrenadores que seguramente, más allá de que son súper reconocidos y exitosos en todos lados, quisieron lo mejor para Colombia. A lo mejor en el contexto en que estuvieron no tuvieron la posibilidad de hacer algo mejor y eso yo lo respeto porque no estuve ahí. Así que no voy a hablar de los errores que hubo o no hubo. No me corresponde, me parece. Acá terminamos con la rueda de prensa del profesor Néstor Lorenzo. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y esperamos vernos nuevamente muy pronto. Gracias. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias, gente. Gracias. Gracias.